Pero quisiéramos escuchar esas palabras que si se le va a hacer justicia a nuestro compañero Luis Enrique Ramírez. Muchas gracias. Sí, lo explicó bien, considero, el gobernador. Se está haciendo una investigación a fondo, no solo en este caso, en todos los casos. Asesinatos de periodistas y en todos los asesinatos. Ya no hay la impunidad que prevalecía en otros gobiernos. Que asesinaban a alguien y no se hacía justicia. No se investigaba desde que asesinaron al compañero Luis Enrique. Le hablé personalmente al gobernador y le pedí que viniera a la fiscalía y que si era necesario, nosotros ayudábamos. Para esclarecer los hechos, saber qué sucedió realmente y castigar a los responsables. Puedo decir, porque ya tratamos el asunto en la mañana, que ya está por saberse la verdad. Y lo que no se quiere es cometer una imprudencia, lo que llaman el debido proceso. Por eso yo les pido que se tenga confianza y en poco tiempo podamos saber ya todo lo relacionado con la investigación. Que podamos darlo a conocer. Cero horas o puede ser días. Lo importante es que ya se avanzó muchísimo y es muy poco lo que falta para terminar de saber lo ocurrido y fincar las responsabilidades a los responsables o presuntos responsables. Podemos tener confianza entonces en el gremio de que se va a hacer justicia. Sí, es que hay una diferencia que repito y repito. Nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Entonces, ahora no hay impunidad para nadie. Nosotros no tenemos patrones, jefes. Solamente tenemos como amo al pueblo de México. Somos libres. Entonces, tengan confianza de que no vamos a encubrir a nadie. Sea quien sea. Yo tengo. Sea mi hermano, mi hijo, mi familia. Esto ya cambió. Esto es la transformación. Por eso llegamos. Y no vamos nosotros a hacer lo mismo que se hacía antes.